El caso lleva en la vida muerta más de tres años. Así que se irá a ver un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. ¿Por qué ahora las estáis envidia? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo más? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran las adecuadas. No eran las adecuadas. Gracias.